¡Suscríbete al canal! Gracias a ella tenemos todo lo que tenemos hoy en día y tenemos que cuidarla ya que si algún día se llega a acabar, los seres humanos no podamos sobrevivir apenas con las cosas que vienen de los animales. Y chao y desde Kiddo. ¡Hola niños, niñas, adolescentes, jóvenes, sus papás, sus mamás, sus demás familiares, sus cuidadores! Bienvenidos a Mis manos te enseñan el programa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Yo soy la periodista Claudia Palacios y a partir de este momento les compartiré acciones del ICBF, una entrevista muy especial que le hicieron a la directora de la entidad, Linar Veláez. También herramientas pedagógicas y didácticas para hacer en familia y además exaltaremos la labor de una madre comunitaria que lleva 33 años vinculada a la entidad. Así construimos el país de la niñez. Acompáñennos entonces a crear entornos protectores para proteger el desarrollo motor cognitivo y socioemocional de la niñez. Comencemos con el recorrido que hizo la directora de la entidad, Linar Veláez, por el departamento de Bolívar. Ahí entregó infraestructura inicial, canastas nutricionales e hizo pedagogía para el retorno seguro de niños y niñas a las clases presenciales durante esta nueva normalidad. Nos encontramos en Bolívar, en San Juan Nepomuceno, Santa Rosa de Lima y San Estanislao. Estamos visitando centros de desarrollo infantil para poder garantizar la educación inicial, integral y de calidad a los niños y niñas entre los 0 y los 5 años. Estamos entregando varios de estos espacios de la mano del Contralor General, garantizando además una reactivación de unas obras que venían paradas por más de 5 años. Y de la mano también, obviamente, del gobernador de Bolívar. Pero aquí también es importante reconocer todo el trabajo que han hecho agentes educativos y madres comunitarias en Bolívar. Porque este año, que ha sido muy difícil de estar estudiando lejos de sus centros de desarrollo infantil, pues este personal ha sido fundamental para que continúe ese desarrollo motor y cognitivo. Y por eso es importante generar esa confianza y acelerar ese proceso de vacunación que inició en la tercera fase de madres comunitarias a agentes educativos para que el retorno a la presencialidad, alternancia y bajo todas las medidas de bioseguridad se dé lo antes posible. Esto es fundamental para el desarrollo de la niñez. El Centro de Desarrollo Infantil Camino de Sueños en San Estanislao atenderá a 300 niños y niñas de la región y el Centro de Desarrollo Infantil Cristo Rey en Santa Rosa de Lima atenderá a otros 266 niños y niñas. Esas fueron las dos infraestructuras que entregó la directora del ICBF en Bolívar. Así se sigue construyendo el país de la niñez. En el día de hoy estamos inaugurando aquí el nuevo CDI, que tiene sus instalaciones, tiene su protocolo de seguridad. Es algo que nosotros nos sentimos contentos porque nuestros hijos están seguros aquí, tienen sus aulas, tienen su espacio. Es un centro que nos está beneficiando como Santa Rosero, a mí especialmente como madre. Es importante que los niños asistan también a clases, ellos están muy felices, muy cómodos. Y no, nada, hay que seguir a la alternancia y que gracias por abrir este CDB y adaptarlo para los niños. Los derechos de la niñez están por encima de todo y de todos. Debemos protegerlos juntos, familia, sociedad y Estado. Por eso la directora del ICBF calificó como inadmisible y dolorosa la muerte de un bebé en la Delfina, en el Valle del Cauca, como consecuencia de uno de los bloqueos de las vías en el marco del paro nacional. El ICBF, la Consejería Presidencial para la Juventud, el Ministerio de Educación Nacional, las instituciones de educación superior y el sector privado siguen sumando esfuerzos para continuar dando respuesta a las inquietudes y al sentir de la juventud a través de la escucha activa. Así se avanza en el Pacto Colombia con las Juventudes. El Pacto Colombia con las Juventudes sigue avanzando. Las instituciones de educación superior se suman al acompañamiento en las mesas de escucha activa que se están realizando en territorio. Hoy se suma el sector de las universidades, tanto públicas como privadas, para acompañar esta gran apuesta para tener a los jóvenes como piedra angular de nuestro desarrollo. ASCUN, el Sistema Universitario Estatal y la Red de Instituciones Técnicas y Tecnológicas serán una parte muy importante en la construcción de confianza y de propuestas a través de espacios de reflexión, apropiación y construcción en procesos que promuevan el bienestar de los jóvenes. Contribuir con la construcción del pacto, transformar requerimientos en propuestas, articular el Pacto Nacional con las propuestas locales y creo que un ejemplo de ello se encuentra hoy aquí físicamente el doctor Varela, rector del Valle, es dar un ejemplo como estos diálogos vienen avanzando, al igual que el rector de Antioquia, donde hay un ejemplo concreto de cómo la academia no solo los ha facilitado, sino permite la construcción de propuestas que realmente respondan a las necesidades de los jóvenes en todo el territorio nacional. Estos escenarios hacen parte del objetivo expresado por el presidente de la República, Iván Duque, donde se establecerán respuestas oportunas que atiendan a las necesidades de los jóvenes y así se logre fortalecer la política pública de juventud. El pacto avanza y avanza de la mano del sector de las universidades y del sector técnico y tecnológico de nuestro país, el pacto por, con y desde la juventud. Vamos a hacer una pausa, pero antes queremos reiterar el llamado a los jóvenes que quieran participar en las mesas de escucha activa para que se inscriban en la página del ICBF, www.icbf.gov.co, ahí encontrarán el banner para hacer su inscripción. Regresamos enseguida con una invitada muy especial en cosas de niños y niñas. En el siguiente informe vamos a aprender a preparar un delicioso crepe de pollo con espinacas y bienestarina. Recordemos que la bienestarina está llena de vitaminas y de minerales y que la pueden consumir los niños y niñas a partir de los seis meses. En Colombia, un millón ochocientos mil niños y niñas menores de cinco años la reciben mensualmente. Este es un propósito para alimentar a la niñez vulnerable que no debe parar. Hola a todos, hoy en Mis manos te enseñan vamos a preparar un delicioso crepe de bienestarina relleno de espinaca, pollo y zanahoria. ¡Bienvenidos! Los ingredientes para esta receta son bienestarina más, harina de trigo, huevos, leche, aceite, pollo desmechado, cebolla cabezona finamente picada, zanahoria rallada y espinaca cortada en trozos. Para empezar con nuestra masa para crepes vamos a utilizar un tazón en el cual vamos a romper los huevos. Y ahora incorporamos nuestra leche. Y con ayuda de un batidor mezclamos. Ahora vamos a incorporar suavemente la harina de trigo. Bueno, y ahora con nuestro protagonista, la bienestarina más. Mezclamos. Listo, batimos muy bien hasta que no nos queden grumos. Si quieren también lo pueden hacer en la licuadora, es un poco más fácil. Ya cuando no tenemos grumos vamos a dejar reposar nuestra mezcla de 10 a 15 minutos para poder hacer los crepes. Bueno, ya volvemos. Entonces, vas a pedir la ayuda de un adulto para calentar un sartén a fuego bajo. Y con ayuda de una brocha vamos a ponerle un poquito de aceite para que no se pegue nuestra crepe. Listo. Venimos acá con mucho cuidado. Tomamos una parte. Y la ponemos. Nos tiene que quedar delgada. Giramos un poco el sartén. Y lo dejamos hasta que se cocine. Ya tenemos listos nuestros ingredientes para el relleno del crepe. Precalentamos nuestro sartén. Y le ponemos un poquito de aceite. Vamos a ponerle la cebolla cabezona finamente picada. Para que nos suelte ese sabor, ese aroma delicioso en la comida. Mezclamos. Seguido de esto, podemos poner nuestra espinaca. La hemos lavado previamente, escurrido y cortado. Entonces, vamos a cocinar hasta que la espinaca se reduzca un poquito para poder poner nuestra zanahoria. Bueno, la espinaca ya la tenemos cocinada. Incorporamos nuestra zanahoria rallada. Y ahora vamos a mezclar y dejamos cocinar otro minuto. Nos falta el pollo. Para que nos quede una preparación deliciosa, vamos a poner la leche. Mezclamos y dejamos cocinar por dos minutos. Bueno, ya terminamos nuestro relleno. ¿Qué les parece esta delicia? Ahora vamos aquí a nuestro plato. Ponemos la crepe. Y sin quemarnos, vamos a poner algo del relleno. Aquí. Y vamos a hacer un bolsillito. Cerramos por ambos lados. Abajo. Y cerramos. Y listo nuestro crepe de venezarina relleno de zanahoria, espinaca y pollo. Espero que lo disfruten. Hasta la próxima. De regreso a mis manos te enseñan. Les presento a la colega más joven que tengo. Se llama Salomé. Tiene solo nueve años. Y no se imaginan la habilidad y el futuro que tiene en el periodismo. Miren nada más todo lo que logró poner a decir a la directora del ICBF. Hola a todos. Mi nombre es Salomé Revia y el día de hoy estoy en mi primera sección de entrevistas cosas de niños y niñas. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, Lina Arbeláez. ¿Qué más, Salo? Muy bien. Muy feliz de tenerte acá. Yo más bien feliz de que este espacio de cosas de niños y niñas se materialice y que podamos hablar sobre todas las cosas que tienes en la cabeza y cómo representas a los niños, niñas y a los adolescentes de nuestro querido país. Bueno, yo te quiero preguntar una cosa. ¿Tú cuando eras niña tenías este mismo sueño de ser la directora general del ICBF o tenías otra cosa pensada? Cuando yo era chiquita, al principio quería ser médica. Y en mi colegio en Cali, ahí afortunadamente en décimo, una semana que se llama la semana de la vocación y llegué a una clínica en Cali. Y estuve en una operación de corazón abierto, en una cesárea y casi me muero. O sea, me iba a desmayar en el piso y claramente por ahí no era la vuelta. Y hablando un día con mi profesora de español, que era fantástica, Miss Isaguirre, me empezó a decir, venga, no ha pensado estudiar ciencia política o derecho. Y por ahí me fui, efectivamente, estudié las dos carreras, y el presidente Duque me dio el privilegio de poder acompañarlo en esta misión tan increíble que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con las personas que son el bien más preciado de cualquier sociedad, que son los niños y niñas de un país. ¿Tú estás feliz con lo que estás trabajando o algún día piensas cambiar de trabajo? Pues estoy feliz. Yo digo que yo tengo 15 millones, un jefe y un jefe. Mis 15 millones de jefes son los niños y niñas de Colombia, tú. Amo lo que hago, Salo. Todos los días me levanto con ganas de trabajar, de transformar, de tener un país distinto para mi hijo y para los niños y niñas de Colombia. ¿Cómo te imaginas el país soñado? Para mí el país soñado es el país que entiende que los niños y niñas están en el centro por una lógica. Y esa lógica es que el país puede transformarse si ustedes están bien. Y mi última pregunta es, ¿cuál es tu superpoder? Siempre suelo decir que mi superpoder es ser mujer. Yo creo que las mujeres somos superpoderosas. Y mi otro superpoder es el superpoder de ser mamá. Amo ser mamá porque lo que me ha dejado o lo que me deja todos los días es poder aprender de quien es mi referente más grande, que es mi hijo. Bueno, y esto era todo lo que te quería decir en esta entrevista y muchas gracias por haber asistido. Salo, gracias a ti. Gracias a ti por este espacio que es de los niños y para los niños, en donde nosotros les respondemos a ustedes para construir el país de la niñez. Araceli Villa ha dedicado 33 años de su vida a ser madre comunitaria de miles de niños y niñas en Pereira Risaralda. Hoy destacamos su compromiso, su trayectoria y su templanza. Soy madre comunitaria desde hace 33 años. Yo vi a la necesidad en el entorno, en la comunidad, de que los niños permanecían cuidados por personas ajenas de sus padres y también muchos niños en casa solos. Vi la necesidad de que tuvieran a alguien que estuviera ahí con ellos. Aquí tengo fotos desde el 1988, que fue que comencé el hogar, donde toda esta cantidad de niños son mis vecinos, que en este momento se los encuentra a uno y dice, mi segunda mamá. He tenido niñas dentro del hogar, cuando comencé el programa. Luego esas niñas me trajeron a sus hijos y luego esos hijos me trajeron los otros niños. O sea que he tenido tres generaciones. Yo tengo aquí un álbum donde tengo toda la historia del hogar. Eso fue una oportunidad que me dieron en un principio y que yo la cogí para mí y siguió siendo mi trabajo, mi labor, porque trato de hacerla con mucha responsabilidad y mucho amor. Pues les quisiera decir que es una profesión muy satisfatoria. Nos deja muchos recuerdos, nos deja muchas cosas agradables. Y el amor, la dedicación, la responsabilidad y el respeto hace que uno sea una buena, muy buena madre comunitaria. Pues yo digo, qué rico pensionarme, pero al momento digo, qué rico seguir con mis niños acá. Yo quiero tener mis niños acá porque yo sé que puedo dar mucho a ellos. Le puedo aportar mucho de mi experiencia. Me siento satisfecha con esta labor. Lucy y Mono nos acompañan nuevamente con sus ocurrencias y descubrimientos. ¿En qué aventuras nos meterán hoy? ¡Vecina! ¿Dónde está? ¡Se desapareció! ¡Sí! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¿Dónde estoy yo? ¡Ah! ¡Lleven los tamales! ¡Tamales! 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 ¡Panela! 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 ¡A la orden! 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 ¡Hola! ¡Hola! Soy Erwin. ¿Te digo algo? Con mi papá y Lucy nos encanta venir al mercado a comer raspado con lecherita. ¡Ah! ¡Lucy! ¡Miren! ¿Qué le pasó al zancocho? ¡No! ¿Qué pasó con el agua? ¡Y la quebrada! ¿Por qué se está secando? ¿Qué pasa? ¿Por qué nos estamos quedando sin agua? Esto hay que investigar. ¡Esta es una misión para los fantocientíficos! ¡Al Centro de Investigaciones! ¡Algo muy raro está pasando! Pronto no tendremos agua para los campos, para los animales, ni para nosotros mismos. ¡Abuelito Josefito! ¿Pero por qué se está desapareciendo el agua? ¡Bonito, lindo! Todo empieza con el misterio del hombre de hielo. Cuando era joven y bello, traté de resolver este enigma. Pero parece que al hombre de hielo no le gustan los humanos, y jamás me permitió encontrarle. Usen estas pistas para encontrarlo en la cima de esa montaña. Y así podrán hacer que el agua vuelva a la vereda, y a toda Colombia. Pero ¿por dónde empezamos, abuelito Josefito? ¡Por donde siempre, bonito mío! Investigando y aplicando el conocimiento para resolver el misterio. ¡No perdamos tiempo! Lo primero es entender por qué desapareció el agua. ¡Capitán Mazorca! Sabe que cuando hay mucho sol... ...caí parado, la ropa mojada se seca más rápido. ¡Gárate todo! ¡Es verdad! También cuando hay mucho calor, el hielo se derrite, como el raspado. Presiento, pronostico, adivino que sin agua... ¡No podré bañarme los dientes! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué ácido? ¿Te digo algo? ¡Es hora de seguir la primera pista! ¡Sí! ¡Vamos al río más grande de Colombia! ¡Niñas y niñas de Colombia! ¿Quieren venir con nosotros? ¡Acompáñennos! ¿Están listos al clover su... ¡No puedo decir esa palabra! ¡Aerotántico campesino! ¡El río Magdalena también se está secando! ¡Presiento! ¡Lo puedo sentir! ¡Esta temperatura está insoportable! ¡Ay, qué calor en qué calor! ¡Esta misión está muy complicada! ¿Te digo algo? El agua no está desapareciendo. Lo que pasa es que por el calor se está volviendo vapor. ¡Agárrense! ¡Agárrense de las manos! ¡Unos a otros conmigo! ¡Ah, ah, ah! ¡Tenemos que apurarnos! ¡Necesitamos averiguar la siguiente pista! ¡Increíble! ¡Presiento que por fin sea algo! ¡Vamos para donde la señora Frilejona! ¡Directo a las montañas! ¡Donde se fabrica el agua de Colombia! ¡Hola! El abuelito Josefito nos dijo que usted nos podía ayudar y nos dio este mapa. ¡Ay, Josefito! ¡Gran sabio el abuelito! ¡Pero cómo les puedo ayudar! ¡Nos estamos quedando sin agua en la vereda! ¡Y parece que es porque el agua se está evaporando! ¡Pero no se preocupen! ¡Nosotros los frailejones somos como los monjes del páramo! ¡Conocemos todo del agua y sus tres estados! ¡Por eso deben encontrar el hombre del hielo! ¡Él puede ayudarnos a devolver el agua! ¡Ni siquiera sabemos cómo llegar donde él! ¡No se preocupen! ¡Les indicaré el camino! ¡Pongan el mapa frente a mí! ¿Tú eres el hombre del hielo? ¡Sí! ¡Y ustedes deben de ser los que contaminan el agua! ¡Y dañan los bosques! ¡No, no, 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 no! ¡Nosotros solo necesitamos tu ayuda! ¡Nuestra vereda se está quedando sin agua! ¡Devolver el agua no será fácil! ¡Porque el agua puede volver a desaparecer! ¡Si ustedes no son conscientes de que el planeta sufre daños! ¡Cuando se contamina! ¡Niños de la Universidad de Colombia! ¡El hombre del hielo tiene razón! ¡El planeta sufre y se pone triste cuando no cuidamos el agua en nuestras casas o en nuestra vereda! ¡Qué bueno que puedan entender lo que siente el planeta! ¡Les ayudaré a recuperar el agua de su quebrada! ¡Deben crear lluvia sobre la Señora Fray Lejona! ¡Eso es! ¡Si calentamos hielo podemos crear lluvia! ¡Es hora de ver la transformación del agua! ¡En marcha! ¡Intuyo! ¡Presiento! ¡Este hielo no llegará muy lejos! ¡Capitán Mazorca! ¡Crea fuego para calentar el hielo! ¡Eso! ¡Capitán Mazorca! ¡No tiene miedo! ¡Niños y niñas de Colombia! ¡Soplen lo más fuerte que puedan! ¡Para que el agua cobra por todas las montañas! ¡Magnífico! ¡Esto es magia! ¡Magia, magia! ¡Oh! ¡Bonito, lindo! ¡Bonito, lindo! ¡Ha regresado el agua a la vereda! ¡Felicitaciones! ¡Pero cuéntame! ¿Cómo lo lograron? ¿Qué aprendieron? ¡Hola, el abuelito! Primero nos preguntamos por qué el agua desaparecía. Después, investigando, aprendimos que el agua no desaparece, sino que se transforma en tres formas. Rígida como el agua, sólida como el hielo, y vapor como le pasó al sancocho. ¡Ah! Y con un experimento que transformamos el hielo en lluvia. ¿Y te digo algo? Entendimos la importancia de cuidar el agua en nuestra vereda. Así llegamos al final de esta emisión de Mis manos te enseñan, pero antes queremos enviarles un saludo muy especial y nuestro agradecimiento a todos los niños y niñas que nos sintonizan a esta hora. El primero de junio se conmemora el Día de la Infancia y es justamente por ustedes que el ICBF tiene una razón de ser, que está comprometido con construir el país de la niñez. Bueno, y a todas las personas que nos ven, las invitamos a seguir conectadas con la información del ICBF a través de nuestra página web www.icbf.gov.co y también a través de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook y en Instagram. Además, pueden seguir a la directora de la entidad en sus redes sociales. Está en Twitter como arroba Lina Arbeláez y en Instagram como arroba Lina Marbeláez. Nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!